Qué asco volver a sentir, lo mismo de esos días, la gente no sabe sentir Me siento sucio, yo merezco el amor, cuanto más se me va a negar No quiero más historias tontas, no quiero más historias, Juanes Ay, de nuevo caí, y de nuevo volví a ver, tanto como ayer No quiero más historias tontas, no quiero más historias, Juanes Me aburré, de la misma historia, la gracia y el sentido Me jubilo de, toda sensación de amor, y no se acostará a ti Me aburré Me aburré, de la misma historia, la gracia y el sentido Me jubilo de, toda sensación de amor, y no se acostará a ti Me aburré, de la misma historia, la gracia y el sentido Me aburré, de la misma historia, la gracia y el sentido